Lunes Inspiradores, con David Tomás y Edu Pascual. Aprendizajes más que interesantes. Hoy tenemos con nosotros a Pepe García, el estoico. ¿Cómo estás, Pepe? Bienvenido. Muy bien, muy contento de estar aquí. Muchas gracias por contar conmigo. El placer es absolutamente nuestro, como siempre es tener un placer aquí en cada capítulo, con el timón del podcast a David Tomás. ¿Cómo estás, David? Bienvenido. Muy bien, oye, con ganas de hablar con Pepe, ¿no? Que la verdad es que el estoicismo está de moda, aunque sea algo, digamos, de miles de años. Y yo estoy enganchado, es decir, que hace años que lo voy siguiendo, con lo cual, con muchas ganas de aprender de lo que nos cuente Pepe. Claro que sí. Pues hoy pondremos a la práctica el estoicismo para conseguir esa serenidad, cosa que nos hace yo creo que más falta que el oxígeno que respiramos. Tal y como está el mundo de tenso. Claro, vamos a empezar, ¿no? Y a través de Pepe igual llegamos al 1% de lo que querríamos, ¿no? Estoy seguro que sí. En nada, Pepe, descubrimos cómo son tus lunes, pero antes, David, por favor, ¿cuál es el reto líder de esta semana? Mira, hoy vamos a coger una frase que escuchaba, yo creo que, oye, es muy estoica, ahora nos dirá Pepe, pero dice Cualquier cosa que te hace enfadar te está enseñando paciencia. Cualquier persona que te abandona te está enseñando a ser independiente. Cualquier cosa que te hiere te está enseñando a perdonar. Y la frase decía, prueba de ver cualquier cosa que te ocurre como una oportunidad para aprender. Así que el reto líder de esta semana consiste en esto, en cambiar el chip y verlo todo como una oportunidad para aprender y para crecer. Fantástico. Ese es el reto líder. Pepe García asentía. ¿Por qué? Porque yo lo veo y lo podéis ver vosotros también en nuestro podcast en el canal de YouTube, que también nos podéis seguir y suscribiros a través de ahí, aparte de vuestras plataformas favoritas. Pues bien, toca saber cómo son los lunes de Pepe García, que seguro que desde como bien lo hemos escuchado algunas veces descubrió e introdujo el estoicismo en su vida, han cambiado creo que una barbaridad. ¿Cómo son tus lunes, Pepe? Bueno, muchas gracias. Antes de responder la pregunta quería contestarle a David, que es una frase muy estoica, obviamente. Y me ha recordado a una que dice Picteto, que dice que cualquier persona que te hace enfadar se convierte en tu dueño. Así que esa también es buena, también es un buen reto. Y los lunes, en mi vida, desde hace ya unos cuantos años, pues tengo la grandísima suerte de que sean casi como cualquier día de otra semana. La verdad es que tengo la grandísima fortuna y el privilegio enorme de poder dedicarme a escribir, a divulgar, a grabar podcast, a grabar vídeos para mi canal de YouTube y demás. Y desde hace tiempo sí que es verdad que hasta ahora mi mujer ha tenido un trabajo de oficinas, hace relativamente poquito, y sí que íbamos un poco más con su calendario de lunes a viernes, porque me adaptaba obviamente a la familia. Pero en mi caso concreto particular sí que es verdad que los lunes son, pues como digo, como cualquier miércoles, o como cualquier viernes, o como cualquier día. Tengo muchísima suerte, la verdad. Pues esa es la suerte, claro que sí. Yo creo que poder decir que cada lunes, cada martes, cada miércoles, cualquier día de la semana, pues te acuerdas y te recuerdas a ti mismo de la suerte que tienes, de que te has trabajado también, las cosas como son, pues la verdad es que yo creo que es una de las claves para la serenidad, también, como es un lógico, y también para la felicidad. David, vamos a repasar la trayectoria de nuestro invitado y evidentemente este libro que hoy nos presenta, Manual para la Serenidad, Estoicismo Práctico para Gestionar Emociones Difíciles. Adelante. Exacto. Vamos a hablar de la trayectoria de Pepe, hablaremos también del estoicismo, y no es su primer libro, pero hablamos sobre todo al principio, Pepe, de tu evolución profesional, porque claro, tú trabajaste, digamos, o has estado en el mundo de la empresa inicialmente, y luego has ido evolucionando. Ahora tienes este éxito como divulgador, también como creador de contenidos, y estás en las redes, por ejemplo, pues tienes una gran cantidad de seguidores y que interactúan mucho contigo. Y claro, y luego has tenido el estoicismo que te ha marcado en tu vida, pero nos gusta siempre empezar por el principio, cuando de pequeñito, ¿dónde te imaginabas? ¿Cuáles eran un poco los mensajes que te llegaron de pequeño, las ideas que tu familia te ayudó a tener, o a que te sirviera? Y luego también cuéntanos cuándo entra el estoicismo en tu vida y empiezas a practicarlo, porque esto al final no se puede decir que uno lo conoce, no se puede decir que uno lo practica. Totalmente, totalmente. Pues es una buena pregunta hasta que me haces, y yo llevo reflexionando de esto durante años también, de cuando yo era pequeño, yo siempre tenía un libro en la mano, de cualquier forma, ¿no? O cómic, o dibujos, lo que sea. Y un amigo mío siempre me decía que su padre le decía, fíjate en Pepe, que siempre lleva un libro en la mano, podías hacer lo mismo, ¿no? Y ahora como padre reflexiono y digo, es que el padre también tiene que llevar un libro en la mano, el hijo no lo coge. Y entonces de ahí viene también de mi casa, mi padre siempre ha tenido libros en casa, siempre ha estado leyendo, siempre escribía, bueno, un poco sus cosas, y yo me recuerdo también siempre contando historias de pequeño, inventando mis historias, yo creo que también muchos niños hacen esto, ¿no? Con juguetes y demás, pues que van pasando cosas, y uno mata al otro, y luego llega la princesa y todas esas historias, ¿no? Entonces yo creo que algún día también haré algo de narrativa, vos sabes que también me apetece mucho. Y bueno, pues ya de ahí me fui al derecho, un salto grande en mi vida, pero bueno, yo siempre he estado ligado a las letras, a las humanidades, estudié griego y latín en el Instituto de Historia, y un poco por inercia familiar, ¿no? Esta reflexión me lleva también con los años, yo estudié derecho, vivo familia de juristas, ¿no? De procuradores, de abogados, funcionarios del juzgado, yo pasaba los veranos en el juzgado, en el despacho de mi tía, en el despacho de mi padre, y yo estudio derecho, y luego ya, cuando empiezo a ejercer, me doy cuenta de que, pues un rato para el verano está bien, pero 40 años haciendo lo mismo, a mí no me apetecía. Yo decía, si tengo que estar haciendo esto 40 años, a mi padre que le encantaba, ¿no? Y estaba quemado, ¿no? Ya después cuando se jubiló, él estaba ya harto, pues es un mundo bastante duro. Yo dije, si a él que le encanta está así, yo no voy a llegar a viejo, yo me voy a morir antes por el camino seguro de estrés, de aburrimiento, de frustración. Y empecé a cambiar, ¿no? Me empecé a interesar de manera orgánica, pues, cómo funcionaba el mundo de los blogs, por aquel entonces, ¿no? Estamos hablando de 2012, 2013, que las redes todavía no tenían el auge que tienen hoy. Estaba empezando los blogs, estaba empezando el SEO, estaba empezando, pues, un poco Facebook también, o Twitter, que no era nada con lo que tiene que ver, con lo que soy, no tiene nada que ver. Y yo empecé un poco a interesarme por, de hecho, me acuerdo que había una página web para el despacho, con un blog, a ver si por ahí me iba interesando un poco más la cosa, pero yo veía que no. Y, bueno, pues, poco a poco fui formándome, ¿no? Fui formándome en marketing, fui formándome en SEO, fui formándome en diferentes aspectos, hasta que entré, hice un máster en liderazgo y dirección de equipos, que es una cosa que me empezó a fascinar también, el tema de cómo la gente influye muchísimo a los demás, cómo hay líderes a los que la gente sigue sin que muchas veces sepan por qué, simplemente les inspira, ¿no? Y ya un poco, por tampoco alargar mucho la respuesta, pues yo empecé a entrar en el budismo, empecé a entrar en temas de psicología y demás que me interesaban y, pues, así llegué a los estoicos, ¿no? Al final, un día de estos que parece que estás perdiendo el tiempo, ¿no? Yo esta expresión la odio. Estaba viendo vídeos en YouTube sin hacer nada, un día por la tarde que no tenía nada que hacer y ahí apareció Tim Ferriss con un vídeo sobre el estoicismo, ¿no? Y yo cuando vi que era esto, dije, ¡qué maravilla! Porque yo entonces estaba practicando el budismo, meditaba mucho, pero me notaban una carencia de herramientas para el día a día, ¿no? Yo cuando meditaba muy bien, pero cuando abría los ojos, mi mundo era un caos. Y, bueno, pues ahí di con los estoicos, empecé a leerlos, a estudiarlos y luego ya, pues, a escribir sobre ellos, a divulgarlos. Y hasta hoy. Qué bueno. Y el paso de, claro, de profesional, que trabajabas en, bueno, primero como abogado, ¿no? Después haces el cambio y trabajas en compañías más de marketing, más de consultoría. ¿Cómo fue ese cambio, no? ¿Cómo es esa transición? Y mira cómo lo recibieron en casa, ¿no? Porque, claro, al final rompes la tradición familiar, ¿no? Y, oye, el hijo se nos deja esta aventura. Y, aparte, también, creo que estuviste, puede ser por Australia. Cuéntame un poco ahí ese proceso. Bueno, yo fui la abeja negra un tiempo, ¿no? Porque yo tampoco he sido un chico que haya causado grandes problemas en casa, ¿no? No he tenido nunca así, pues, amistades conflictivas, ni he hecho cosas raras ni nada. Pero sí que es verdad que yo estaba un poco destinado, por así decirlo, a quedarme con el despacho, ¿no? Cuando me ibas a jubilar, a quedarme con los clientes, a quedarme con todo. Y, claro, pues, fue un golpe, ¿no? Y, además, yo ya había sacado la carrera, que era lo difícil. Y fue un jarro de agua fría, la verdad, para todo el mundo. Pero, como yo siempre soy un poco buscavidas, ¿no? Pues, a través del máster que hice este, pues, me salieron en prácticas en alguna startup. Y ya de las startups, pasé a trabajar en consultorías. Y yo tenía la espinita clavada. Aquí hice un momento, Mori, sin saber yo que era esto todavía. Yo tenía la espinita clavada de que en la carrera no me había ido de Erasmus. Y dije, yo quiero saber qué es esto de vivir fuera y qué es esto de buscarse la vida afuera. Y quiero aprender inglés también, ¿no? Yo siempre he pensado que la mejor información del mundo, o en primer lugar, está en inglés siempre, siempre está en los americanos o los británicos, o siempre sale antes. Y Inglaterra estaba ya petado de españoles. Yo no me quería ir a tener amigos españoles en Londres. Dije, para eso me quedo aquí. Estados Unidos no me convencía para nada. Y Australia era la otra opción que había. Así que me fui allí. Y, pues, ya... Más lejos no había nada ya. No, a Zelanda está un poco más lejos todavía. Poco más. Poco más. Y allí también fue duro, porque esto se cuenta y parece que, uy, qué guay, Australia. Pero yo me acuerdo que estudiaba inglés seis horas por las mañanas. Y luego, por la tarde, repartía comida en bicicleta, ¿no? Como el Globo hoy, que el Globo todavía no existía. Hace ya... Esto hace 2015, hace nueve años. Empezaba justo por el Globo, empezaba... Por ahí, ¿no? Sí, sí, quedaban ahí esos servicios. Claro. Y yo repartía comida en bici allí. Y también era duro pensar muchas veces, después de un turno, yo decía, joder, tengo una carrera, tengo ya ese inglés, ya tengo aquí mi máster y tal, y estoy aquí repartiendo comida en bici, ¿no? Que esto también es... Eran momentos difíciles. Y yo tenía una progresión en marketing, tampoco la estoy aprovechando. Entonces, volví a España. Empecé a trabajar en más empresas y tal. Me fui a dar luego la vuelta al mundo otra vez. Recaí en Australia otra vez. Ahí ya sí trabajé en una agencia de marketing, porque ya tenía más experiencia, el inglés ya lo dominaba. Ya había estado previamente en Australia, sabía un poco cómo funcionaba el país. Y ahí, pues, en los tiempos libres del trabajo, que luego ya también llegó el COVID, estamos hablando ya de 2019-2020, pues, en los tiempos muertos del trabajo, yo ya escribía, ¿no? Para el estoico.com. Y ya iba sacando blogs, iba sacando luego el podcast, iba sacando un poco todo, ¿no? Entonces, fue cuando todo empezó a despegar, fue COVID. Fue marzo-abril de 2020, que yo siempre digo que al final, en ese momento, ya lo leía, ¿no? Ya decía, hay gente que en este momento lo está aprovechando, y que verá frutos en algunos años, y hay gente que lo está desaprovechando, ¿no? Y yo me digo, yo lo estoy aprovechando, yo lo estoy aprovechando. Yo me acuerdo que me decía eso, ¿no? Yo lo estoy aprovechando. Y al final, pues, mira, es verdad que lo aproveché. Hombre, te ha hecho un cambio de vida, ¿no? O sea, al final... Increíble. ...haciendo una nueva profesión. ¿Qué ha sido el momento más bonito que has vivido desde que eres Pepe el estoico, ¿no? Te conocemos todos así. Pues son muchos. De los más bonitos, en las ferias del libro, en el de San Jordi, ¿no? Cuando el... Yo tengo mucho respeto al libro, al formato del libro, y es verdad que yo publico en Patreon, y publico en YouTube y en todos sitios, pero el libro me da un respeto especial, ¿no? Por eso siempre digo que yo lo paso mal escribiendo libros. Y en las ferias del libro, cuando viene la gente y se acerca, y hay gente, pues, ojoder, pues, que se emociona, ¿no? Y yo también me emociono de que les habéis olvidado un montón y demás. Y algunos emails, pero sobre todo el contacto cara a cara con el lector, o con la lectora, que hay gente que viene y te dice que le has ayudado, eso es lo más bonito, lo más... Es que me dice en inglés, rewarding. ¿Cómo es? Reconfortante. Reconfortante, sí. La mayor recompensa, ¿no? Es una recompensa muy bonita. Muy bonita que... Eso es en los momentos más bonitos, yo creo. Los momentos más bonitos. Y hablamos del libro, ¿no? Que, bueno, primero que está el prólogo de Alex Rovira, pero vas tratando cada uno de los temas principales que salen en el estoicismo, ¿no? Bueno, de todas estas reflexiones, ¿no? Y lo haces desde una forma, además, luego lo analizas, pero luego muy práctica, que das lo que decías, ¿no? De cuando practicaba el budismo me costaba la parte práctica, pero aquí das herramientas para cada uno de estos temas. Por supuesto, no nos va a dar tiempo cubrir los dudos, pero bueno, empezamos por el primero, el de la ira, ¿no? Que creo que era Seneca, le llamaba una locura transitoria. Sí. No recuerdo mal, ¿no? Cuéntanos un poco, no sé, uno, ¿cómo has gestionado tú la ira, que nos das varios tips y cómo podemos vivirla mejor, ¿no? Porque al final también pones el ejemplo del río, ¿no? Que al final es, oye, tienes que dejar que se desborde, ¿no? Y controlarlo, pero puedes vivir mejor la ira. Es así. Y como bien dices, yo me centro mucho en la práctica porque yo, ante todo, soy un practicante, ¿no? Yo no soy un catedrático de filosofía que se sienta a disertar, yo soy una persona que la practica porque me hace falta, a mí me hace falta. Y como en el budismo he encontrado la carencia, porque tenía la carencia, pues ahora me he enfocado mucho en eso. Y sobre todo en la parte de la ira, que yo creo que en España somos un país que estamos muy enfadados siempre. Sobre todo yo creo que ayuda mucho a gestionar los pequeños enfados del día a día, que son el 90 y pico por ciento de los enfados de nuestra vida, ¿no? Yo creo que hay cosas por las que de verdad merece la pena enfadarse, ¿no? Y pelear por ello. Pero tiene sentido yo creo que preguntarse si ese enfado a lo mejor por llegar un poco tarde o ese enfado por el tráfico o ese enfado porque el médico nos está esperando o ese enfado por lo que sea porque alguien ha dicho algo que realmente no va a pasar a la historia. Si merece la pena, ¿no? Entonces Seneca, ya se preguntaba esto hace muchos años, hace más de dos mil años y él desarrolla un método que a mí me fascina y que hoy la neurociencia también defiende que es el observarse. Yo siempre digo que en esta sociedad moderna hemos perdido la capacidad de observarnos hacia adentro con muchísimo detalle y con muchísima profundidad. Siempre estamos mirando fuera, siempre estamos mirando el móvil o mirando alguna pantalla y hemos perdido la capacidad de observarnos a nosotros mismos. Entonces Seneca lo primero que dice es cuando tú notes que te estás empezando a calentar un poco presta atención al cuerpo en primer lugar, ¿no? Porque dice el primer impulso es involuntario. El primer impulso no lo puedes controlar, ¿no? La primera vez te viene una oleada de enfado, ¿no? Porque lo que has visto fuera pues no te ha gustado. Presta atención al cuerpo. ¿Y el cuerpo qué hace? Pues cuando uno se enfada si lo observa en alguien de fuera que se está enfadando es muy fácil decirlo, ¿no? Tú ves que la persona se pone en seria, frunza el ceño, aprieta la mandíbula, empieza a decir palabras malsonantes, empieza a hablar de una forma un poco más entrecortada, incluso puede apretar los puños. Eso tú también lo haces. Presta atención a cuáles son los síntomas de la ira en tu cuerpo, ¿vale? Una vez has prestado atención a los síntomas de la ira en tu cuerpo, sea igual sea, si estás apretando la mandíbula, si estás apretando el puño, si se te acelera la respiración, desvíala en sentido contrario, es decir, haz lo contrario que lo que la ira te sugiere. Si la ira te sugiere que hables en voz alta y que digas palabras malsonantes y entrecortadas, hazlo de una forma mucho más lenta, como dice Pablo II también, Habla en voz baja, habla despacio, haz movimientos lentos, presta atención a tu respiración y ralentízala y luego, en segundo lugar, dice Seneca que prestes atención al discurso interior, ¿no? Porque al final, como él mismo dice, hacemos mucho por indignarnos ante las cosas, ¿no? Somos nosotros quienes ante un hecho objetivo que ocurre fuera, pues alguien viene y te dice algo que a ti no te ha gustado o has recibido un email que no te parece adecuado y tú empiezas a calentarte y a darle vueltas en la cabeza pum, 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 como si fuera una centrifugadora y poco a poco lo que te vas diciendo es cada vez un poco peor, ¿no? Entonces él dice que la indignación desaparece cuando no haces nada por indignarte. Entonces, muchas veces es como ¿cuánto estoy haciendo yo por indignarme ante esto que ha pasado, ¿no? Porque si una persona ha venido, lo que decía Pisteto, se convierte en tu dueño, ¿no? dice algo y tú constantemente pensando en eso, ¿cómo se atreve? ¿No sabe quién soy? ¿Cómo me dice a mí esto? ¿Es que tiene un mal día? ¿Qué le pasa? Siempre igual, ¿no? Siempre estamos así. Entonces, es decir, corta eso de raíz y empieza a decirte otras cosas. Yo no sé realmente qué ha ocurrido, me lo voy a tomar con calma, ¿no? el lenguaje interior en sentido contrario a lo que te dice la ira. Entonces, si tú prestas atención al cuerpo, a la respiración y a los pensamientos, es mucho más fácil de gestionar, ¿no? Y luego una herramienta que me da mucha rabia no haber incluido en el libro, pero la descubrí cuando ya se había publicado o bueno, hace cuando ya lo había entregado y se estaba imprimiendo y demás, que es llevar un diario de la ira. A mí me ayuda un montón un diario de la ira, justo, solo de esa emoción, porque yo notaba que la sentía con más frecuencia de la que me gustaba. Y decía... Debe decir que sí que lo has incluido en el libro, sí que está llevarlo en papel y escribirlo. Sí, yo lo he leído esto. Sí, pero lo he profundizado un poco más. O sea, el diario de la ira, el que yo luego desarrollé también era un poco para ver cómo estaba durmiendo, cómo estaba, si estaba tomando la luz del sol, si no estaba tomando la luz del sol. O sea, aparte de detectar lo que digo en el libro, algunos patrones o cosas que pueden haber ocurrido, ver un poco más de manera holística a mí mismo. Si estoy asumiendo más trabajo del que estoy, si estoy diciendo que sí a demasiadas cosas, si están pasando cosas fuera que tengo que tener un poco más, prestarles un poco más atención, entonces era un poco más un enfoque un enfoque un poco más amplio que solo ver qué había ocurrido inmediatamente. si estoy durmiendo y estoy durmiendo peor, debería descansar un poco más, debería comer de otra manera, debería a lo mejor ayunar un poco, debería probarla. Ahora en casa están probando las luces rojas, por ejemplo, antes de irnos a dormir y nos están ayudando un montón a descansar mejor y noto que el humor en general es más positivo y la energía que tengo es más positiva y tengo más energía ahora que estoy durmiendo un poco mejor. Entonces, bueno, es simplemente echar otro vistazo a qué más se puede hacer aparte del diálogo interior y del cuerpo. Oye, lo de las luces rojas, ¿cómo lo hacéis? ¿Cómo funciona? Pues hemos comprado unas bombillas rojas, simplemente lo que hemos hecho ha sido sustituir la luz blanca y las luces azules que están en las vidas de todos. Las hemos quitado y hemos comprado una bombilla roja. Entonces, como no podemos hacerlo en todas las luces de las casas porque, pues algunas, por ejemplo, la que estoy viendo aquí de la habitación no es una bombilla como tal sino que es como un poco un circulito con la bombilla adentro que no sobresale, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho ha sido poner cinta de carrocero y pintarla con témpera roja y eso bloquea que salga la luz blanca y emite una luz roja, ¿no? Entonces, lo que hacemos es a partir de la... Ahora que está anocheciendo más tarde, a partir de las nueve y algo bajamos todas las personas de casa y ponemos las luces rojas en toda la casa, ¿no? En la cocina, en el baño, bueno, cuando pasamos, en el salón, no vemos la tele, por supuesto, los móviles a partir de esa hora con un filtro de luz roja o nos los miramos y estamos notando que nos relajamos de manera natural muchísimo más y que cuando me meto en la cama caigo tronchado directamente, no tengo que estar respirando, simplemente caigo y duermo, ¿no? Y al final, mira, el solito día me levanté también a las cinco porque tenía un viaje y cuando encendí la luz de la cocina y era una luz roja, no sé si ese destello de luz que te pega nada más levantarte que estás un poco así, sino que... Entonces yo animo a probarla porque el humor mejora bastante y la energía mejora bastante y el descanso mejora bastante. Entonces es mucho más fácil tener menos ira si todo eso lo tienes un poco controlado. Pues nada, esto habrá que probarlo. Yo me ponía las gafas de cilindro azul, pero no lo de rojo, por lo cual voy a hacer el cambio. Próbalo, Próbalo. A ver qué tal, pero bueno, tengo la suerte que duermo bastante bien, pero oye, siempre se puede mejorar. Luego vas recorriendo, hablas del miedo, hablas del dolor, el apego, ¿no? Yo te dejo hablar lo que quieras, pero me llama un poco, yo creo que hay dos males en esta sociedad que es la ansiedad, ¿no? Y hablas del estrés, las tres P's del estrés, ¿no? No sé si nos quieres aquí compartir algún ejercicio, cómo has mejorado tú en tu vida pues este tema, ¿no? Al final tener o comprar un poquito mejor el estrés y sobre todo no sufrir pues esto, ¿no? Por lo que va a pasar en el futuro, Esa ansiedad que parece, por desgracia, muy común en nuestra sociedad. Es muy común. Yo creo que está muy ligada al apego y al deseo, ¿no? La ansiedad también en el... Y a ser poco capaces de darnos cuenta, al final está todo relacionado, ¿no? A ser poco capaces de darnos cuenta del discurso interior, a ser poco capaces de darnos cuenta de qué estamos tratando de perseguir o de conseguir y eso genera una preocupación, ¿no? Y también sobre todo con el deseo en el sentido de, como decía Epicteto, ¿no? Debemos centrarnos en desear solo aquello que podemos controlar y no centrar nuestra felicidad, nuestra serenidad en lo que podemos controlar, en lo que podemos conseguir externo porque lo conseguiremos o no lo conseguiremos. Entonces, si basamos toda nuestra felicidad o todo nuestro bienestar en conseguir algo externo, como puede ser un trabajo o un coche o una casa o una pareja o lo que sea, si no lo conseguimos o si luego lo perdemos vamos a sufrir mucho, ¿no? Esto lo decían también los budistas, tampoco es nada nuevo, ¿no? Entonces yo creo que la ansiedad se basa principalmente, ¿no? Bueno, en el libro también digo que es un poco superficial, ¿no? Porque hay manuales de la ansiedad de 600 páginas, eso es lo de la ansiedad, ¿no? Entonces es un poco superficial, pero básicamente los estoicos nos dicen que tengamos controlados un poco los deseos, el apego y sobre todo que seamos capaces de prestar atención al momento presente para que cuando la mente no se nos esté yendo siempre hacia el futuro, siempre hacia el futuro, siempre hacia el futuro, seamos capaces de volver a traerla, de volver a traerla una y otra vez y también evaluar mucho los miedos, ¿no? Porque mucho, esto lo hablé con una psicoterapeuta antes justo para el libro, ella decía que la ansiedad es básicamente una preocupación por el futuro porque te temes que te va a ir mal, siempre se ve algo como muy negro el futuro, ¿no? como me irá, cómo estará entonces el mundo, la situación y demás, entonces al final también se trata de sentarte un poco con tus miedos, evaluarlos, detallarlos, escribir sobre qué puedes controlar y qué no y sobre todo como dice Marco Aurelio, a mí me gusta mucho esta frase y me ayuda un montón, porque yo soy tendente a preocuparme por el futuro, él decía no te preocupes por el futuro, si es preciso llegarás a su encuentro con las mismas armas con las que afrontas el presente, ¿no? y entonces yo me acuerdo que en 2017, pues si pensábamos en 2024, lo veíamos como entonces qué pasará, cómo estaré, me irá peor, habré muerto, tendré una enfermedad, yo qué sé, ¿no? Y hoy es 2024 y bueno, pues tampoco estamos tan mal, Yo he sido un poco menos pelo, pero en general... Es lo que te iba a decir, ¿no? Que realmente al final vas mirando, oye, sí, pasan muchas desgracias en el mundo, pasan muchas cosas, pero oye, tampoco estamos tan mal, es decir, que cuando comparas, ¿no? Eso es. Lo que estaba pasando, Yo no pienso, oye, 2040, ¿qué pasará? Pues bueno, esperemos que el mundo siga dando vueltas, ¿no? Y que estemos todos aquí para vivirlo. Luego también, en el libro, bueno, te quería preguntar, ahora que has mencionado Marco Aurelio, yo por ejemplo, es un libro que ahora no viajo con él, lo tengo descargado en el Kindle, pero lo llevaba, meditaciones, lo llevaba siempre conmigo, aunque parece un poco que es como el manual del emprendedor, no tienes que leer meditaciones y tal, pero es que es verdad que tú vas leyendo el libro y yo hacía pues un par de páginas cada día y luego también los libros de Ryan Holiday, ¿no? El de Daily Stoic, me encanta lo que es como un summary, un resumen muy corto, ¿no? Pero bueno, te haces una idea, pero realmente lo de Marco Aurelio, ¿no? Decía, bueno, es que este señor era el señor más poderoso del mundo, ¿no? Ese señor era el equivalente, no sé si se puede decir, es el presidente de Estados Unidos o no sé si el presidente de BlackRock, ¿no? Pero de uno de estos que tenían el mayor poder del mundo, desde luego militar y económico, y cuando vas leyendo meditaciones, bueno, si él pensaba esto, pues yo me puedo permitir también, ¿quién sabe según qué? ¿no? No sé si es Marco Aurelio el que más te ha influenciado, ¿dónde tiene que empezar uno? Además de en tu libro, que no lo he dicho, has dicho que era, en este caso decías, poco profundo, pero son en total más de 300 páginas. Sí, sí, sí. Tema tras tema, o sea que no, es un libro fácil de leer, ¿vale? Pero que es un libro que hay mucha sabiduría detrás de este libro. Tiene mucha amiga, sí, sí, yo decía que como dato de distintas emociones, ¿no? Pues sobre la ansiedad hay escritos miles de libros, ¿no? Entonces, yo solo soy un capítulo, pero es verdad que intento ser muy conciso y muy concreto. Pues a mí me ha ayudado mucho Marco Aurelio, pero a mí es que me han ayudado los tres, ¿no? Yo siempre digo que Episteto, Seneca y Marco Aurelio y siempre digo que depende del momento en el que tú te encuentres. Es verdad que Marco Aurelio se le reacciona más con los líderes y con los CEOs y demás porque se ven también reflejados en que él era eso, ¿no? Él era un líder del Imperio Romano y del mundo casi. Entonces, lo que llama la atención sobre todo de Marco Aurelio es que vemos a un ser humano que cuando él se sienta a hablar de las meditaciones, a hacer las meditaciones como emperador, no intenta hacer lo que hacen otros emperadores, que son como pasar a la historia y que les erijan estatuas y monumentos y lo que sea, sino que él es como una pelea constante con sí mismo o un intento de reconciliación consigo mismo en el que él se recuerda a los principios de la filosofía, cómo quiere ser, en qué se está equivocando, qué tiene que hacer mejor. Entonces, a mí Marco Aurelio creo que es muy inspirador para ver que por mucho poder que tú creas que tienes o por una posición que tú creas que tienes que es importante, te vas a morir como todo el mundo, todos los que vienen desde ti y que ya tienen una posición de poder como muchísimos emperadores y muchísimos jefes de Estado también se han muerto, entonces tú porque seas el líder de un pequeño negocio o de una empresa o incluso de Tesla, como en el caso de Elon Musk que dicen que también lo lee, pues te vas a acabar muriendo igual. Entonces al final lo que importa son las acciones del día a día y un poco lo que tú haces en tu vida, que sea virtuoso. Y a mí Marco Aurelio me ayuda mucho cuando intento ser así como más sincero conmigo mismo que en el que estoy pasando a lo mejor por un momento dificilillo. Pero Epicteto creo que es súper útil yo siempre digo cuando necesitas una patada en el culo, cuando estás un poco así un poco tontón y un poco perdiendo el tiempo Epicteto viene y te espabila y le dice oye, venga, espabila, ponte a practicar y déjate de historias que aquí lo único que tienes que hacer es esto, esto y esto porque él no diserta, bueno, tiene un libro de disertaciones pero no habla mucho de filosofía, no profundiza tantísimo sino que más bien dice tú tienes que hacer esto, esto, esto y esto por esta razón, por esta y por esta. Entonces es el más directo, es el que más para mí es el más práctico de todos entonces quien quiera practicar, practicar, practicar yo le recomendaría Epicteto por ejemplo el manual para empezar es fantástico son 53 puntos que yo creo que es fundamental y luego Seneca pues es el para mí es el más bonito y digo que es mi favorito yo creo porque fue el que me llevé al parto de mi hija yo cuando mi mujer se puso de parto yo tenía que ir a los estudios y os dije ¿cuál me llevo? y me llevé a los tratados morales de Seneca entonces dije era como que necesitaba leerle a él porque es un bálsamo para el alma yo creo Seneca es el que más sabía de los tres para mí yo creo por lo menos sobre la teoría y lo demuestraba en muchísimos puntos sobre la brevedad de la vida sobre cómo leer sobre cómo viajar cómo tener amigos cómo afrontar las adversidades cómo ponerse en lo peor cómo imaginarse en lo peor entonces yo depende del momento en el que uno se encuentre pues a lo mejor le recomendaría pues igual tener los tres y que eche mano del que más le necesite un amigo me decía Marco Aurelio es mi abuelo consejero Seneca perdón Epicteto es mi abuelo consejero Seneca es mi amigo y Marco Aurelio soy yo porque yo me siento a pelear conmigo mismo entonces cada uno puede identificar ahí lo que necesite lo importante es tenerlos a mano y sobre todo tener el hábito de ir leyendo yo dedico nada mil minutos por la mañana pero a mí me sirve o sea con lo cual ya no busco más eso es oye y también en el libro hablas de la pérdida de un ser querido lo tocas desde algo muy personal como es la pérdida en este caso de tu tía qué ejercicios nos propones o qué propondrías porque al final pues esto oye hablábamos de perder algo material pues ahí todos podemos llegar pero la pérdida de un ser querido es duro es un momento complicado para muchas veces es un valle muy difícil que nos toca transcurrir que nos aconsejas ahí pues pues como bien dices fue un tema muy personal ella no terminó de leer el primer libro siempre en pie no lo había publicado yo se lo pasé para que lo leyera y no terminó de darme cifras porque se murió antes y este segundo ni siquiera lo ha visto claro entonces yo siempre por resumirlo rápido yo diría darse dos permisos el permiso de pasar el duelo y el permiso de seguir adelante porque muchas veces cuando se muere alguien cercano lo pasamos tan mal que parece que nos sentimos mal con nosotros mismos si queremos seguir adelante mucha gente mucha gente hace eso y mucha gente hace lo contrario en plan de yo tengo que seguir bien ya con mi vida tengo que seguir bien entonces yo digo date el permiso de pasar el duelo yo en este caso tuve mucha suerte porque coincidió su pérdida con un curso de mindfulness que estaba haciendo y entonces pasé mucho tiempo conmigo mismo meditando y lloré un montón entonces eso me ayudó un montón a sacarlo todo y a darme el permiso de pasarlo mal de llorar de echarla de menos obviamente pero he llegado a un punto que esto también lo dice Seneca date el permiso de seguir adelante con tu vida porque esta persona se ha muerto ya no va a volver no está bajo tu control no puedes hacer absolutamente nada y seguramente esta persona querría que siguieras viviendo bien que estés toda la vida lamentándote por su muerte entonces al final siempre digo lo mismo pasar el duelo sufrirlo llorarlo echar de menos visitar el cementerio lo que cada uno quiera lo que cada uno le ayude incluso ayuda psicológica lo que haga falta pero luego seguir adelante con la vida porque la vida sigue y si estás toda la vida lamentándote pues oye igual lo haces por otros motivos bueno nos quedamos con esta idea con esa serenidad que todos buscamos en la vida y que que nos ayuda a estar más presentes y a vivir mejor nos queda cerrar con la última pregunta Pepe ¿a ti quién o qué te inspira? ya sé que son los estoicos seguro pero más allá de los estoicos ¿a quién te gustaría destacar? pues a mí me inspira mucho me inspira mucho Pablo Dors me inspira muchísimo en general me inspira la figura de las Z y del místico la figura del tipo que es capaz de retirarse del mundo y aunque los estoicos hacían lo contrario pero a mí siempre me ha tirado también eso el tipo que es capaz de retirarse del mundo estar consigo mismo entonces pues me interesa Pablo Dors me interesa mucho la figura de Gustavo Díez que es un neurocientífico que también hace muchos retiros de meditación que lo he entrevistado en mi podcast dos veces creo me interesa ese tipo de personas me quedaría con Pablo Dors Gustavo Díez y Nazares Castellanos que también es una genia fantástico oye pues les vamos a seguir y aprender de ellos nos quedamos todos más serenos ¿verdad? que sí Edu que no va a ser salida el día de hoy menos hemos aprendido claro, claro por supuesto hombre aparte si algo tiene Pepe es que te lo escucha sí o sí evidentemente y lo comenta con esa normalidad y con alguien y con esa actitud del que está constantemente pues eso y valga la redundancia en actitud de aprendizaje y eso es buenísimo y eso se agradece un montón porque ya sabéis que lo podéis seguir en su podcast en sus publicaciones como es muy lógico y evidentemente leer sus libros por favor que es lo que comentabas David un manual que llevar siempre bajo el brazo y consultar de vez en cuando para oye ¿qué me está pasando? pues bueno voy a consultar aquí el manual de la vida y a pensar un poquito más relajado y a ser un poquito más sereno así que os lo recomendamos manual para la serenidad estoicismo práctico para gestionar emociones difíciles hoy con nosotros Pepe García muchísimas gracias Pepe cuídate mucho gracias a vosotros ha sido un placer muchas gracias y David ¿qué les decimos a las inspiradoras e inspiradores en esta semana que empieza? pues como siempre recomendaros manual de la serenidad donde vais a a profundizar en el estoicismo y sacar ideas muy prácticas que os van a ayudar acordaros del reto líder a poner en práctica esta semana cualquier cosa que te hace enfadar te enseña paciencia cualquier persona que te abandona te enseña a ser independiente cualquier cosa que te hiere te enseña a perdonar prueba de ver cualquier cosa que te ocurre como una oportunidad para aprender y para crecer esperemos que oye nos recomiendes nos des likes nos sigas cada vez somos más afortunadamente y es gracias a ti así que nada feliz semana y la próxima nos vemos o nos escuchamos el lunes inspiradores suscríbete a nuestra cuenta de iVoox Spotify Apple Podcast y a nuestro canal de YouTube